Estamos por el vuelo de Las Palomas Vamos a ver si hay operativo de policial A ver que nos pare, a ver, vamos a ver Ya sabes si derechos, por qué motivo te tienen que intervenir Solamente con tu DNI nos van a pedir licencia Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que dicen los policías? Buscando, buscando, asando por el lado de Las Palomas No Dios, no lo hagan, no No, no Beb, 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 beb.